Ahora que lo tenemos a él, pezuñuelos, podemos usarlo como un arma letal, les digo, ah, miren. Hola, maos y magas, espero estén listos para acompañarme, pues, una vez más al mundo cruel a veces, maravilloso a veces también, de Super Mario Maker 2. Luego de perder el desafío experto infinito, tuvo un tiempo, ¿no?, de duelo, tuvo un tiempo de tristeza, en el que estaba todavía superando la pérdida, pero ya está superada, pezuñuelos, así que podemos regresar al desafío. Ya hemos estado jugando el desafío en vivo, lo hemos estado jugando acá por stream, pero también quiero grabarle videítos así, ¿no?, videítos grabados a ver qué sale. Así que arrancamos, let's go, primer nivel del capítulo, veinte segundos de speedrun troll level, ¡ay, qué bonito comienzo! ¡Ah, qué bonito comienzo! Arrancamos con nivel troll. Yo no debería jugar esto, pezuñines, se los voy a decir bien sincero, yo no debería... Acá hay un spin invisible, ¿no?, ambizó, ¿vieron que desaparece? ¡Qué demonios! Y el tuompestrol, ¿qué? O sea, si yo piso ahí voy a morir claramente, ¿no? Qué locazo, ¿ah? Pero qué locazo. Ok, yo supongo que... Ok, me salvé, no sé cómo, pero me salvé, y puedo seguir escalando, al parecer. ¿Hay algo acá? No debería jugar este tipo de niveles, pero vamos a darle una vida más, ¿ok? Vamos a darle una vida más a ver qué onda, ¿ya? ¡Qué miedo, ah! Ok, tiene que haber algo escondido por aquí. Esto va a reventar. Ok. ¡Ya! ¿Me va a caer un foam encima o algo así? Tiene que haber algún secreto por acá, ¿no? Estos niveles troll generalmente... ¿Cuánto dura para todo esto? ¡Nueve segundos! ¡Nueve segundos! Para la izquierda, dice. Anda para la izquierda, dice. Ok. Monedas. ¿No es troll después de todo o sí? El comienzo era troll, de repente después se pone buena onda el nivel. No lo sé, ¿ah? Comienzo a tener esperanza. Ay, no debí entrar por ahí. Ok. Hay checkpoint. Irides. No agarré la flor de fuego, debería, ¿no? Te trolean. No importa. Checkpoint, Uri-sama. Ok. Ya. A ver, entramos por aquí. Eh, ok. Oh, ahora... Oh, oh. Ok. Oh, oh, oh. Ok. Oh, oh, oh. Ok. Seguimos en pie, ¿ah? Oh, 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 oh. Ok. ¡Vamos! Para, para, para. ¡No! No. Perdí. Perdí. GG, creo, ¿ah? No fui lo suficientemente veloz. Oiga, no está mal el nivel, ¿eh? Ya perdí, ¿no? No está para nada malo el nivel. El tema es que ya no me deja morir. Oh, sí, sí, sí me deja, sí me deja. Ya. Ok. Me sorprendió gratamente ese final, ¿ah? Un final alegre, ¿no? Un final de speedrun, pero bien hechecito, bien planteado. Así que vamos, vamos a completarlo, ¿ah? Ey. 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 Ah, era por acá, ¿no? Todo bien, todo bien. Tranquilidad. Ya, ahora sí. No puedo detenerme, ¿ah? No puedo detenerme. No, tenía que dejar que me empuje esa cosa, creo, ¿ah? Aunque todavía se puede de repente, ¿no? Vamos a ver, pezuñines. Up, droop, droop. Corre. Groop, droop. Caboop. Vamos, corre, 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 corre. Ah, vamos. Salió. Good job, dice. Buen trabajo. A ver. Se está burlando de mí, ¿ah? Ay. Debí entrar por el tubo. Pensé que había piso abajo. ¿Por qué pensé eso? La verdad es que no lo sé, ¿saben? No lo sé. No tengo idea de por qué pensé eso. Me voy a quedar ahí y ahora sí. Agarré el impulso correcto. Deberíamos de hacerlo perfectamente ahora, ¿ah? Con el trampolín que nos empujó. Cuántas vidas perdidas en este pezuñento nivel. Ah, pero es un clásico, ¿ah? Es un clásico del desafío experto infinito. No para, ¿ah? No para con el sufrimiento el experto infinitiro. Ok. Ok. No. No. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. Me la hizo, pezuñuelos. Me la recontraíso, ¿ah? Y ahora ni siquiera hay chance de morir. O sí. No, sí sí hay chance de morir. Me la hizo. Tenía que ser veloz. No me podía distraer agarrando... Las vidas, las estrellas. Ay, ay, ay. Qué duro, ¿ah? Es un buen nivel troll. Este tipo de niveles troll así creativos sí me gustan, ¿ah? A pesar de que es troll, ¿eh? Ojo. A pesar de que es trollcito. Sí me agrada, ¿ah? Sí me pone bien. Sí me pone contento, ¿ah? La verdad que sí. La truque yes. Vamos. Ya. Ok. Entramos y ahora sí corro de frente a la metita sin pensármela ni un segundo, ¿ah? Ya está. Debe agarrar la vida, pero bueno. Ya qué demonios. Ya qué demonios. Victoria. Salimos victoriosos del nivel troll. Uh, 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 uh. Ah, se cayó mi control. Pero tranquilos. Ahí volvemos. Tranquilidad. 24, 28, 22, ah, 22, ah, 22, ah, 22, ah, 10. Ok, let's a, let's a, let's a go. 1, 3, Luigi Berto, ¿no? Luigi Berto, ok, parece que está todo tranquilo. Es un nivel del Japón. ¿Cuánto dura? Dura 2 minutos. Parece que es un nivel completamente normal. Tenemos un Yoshi. Tenemos Koopa Troopas. En conclusión tenemos alegrías, ¿verdad? En conclusión tenemos alegrías, hasta vidas podemos sacarle, ¿ah? Con un poco de, ¿no? De, 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 de plataformeo fino le podemos sacar unas vidas acá, ¿ah? A ver. No sé si ya se reseteó el contador. No, no se ha reseteado. Pero hay algo más que pueda matar. Uh, la, la, y ese grandote. Ya no llegó, ¿no? Pues ha estado bueno, ¿ah? Sacarle unas bidonguitas. A ver estos, estos chiquitines acá. No, perdí al Yoshi. No tanto. Ay, Dios. Ya, corre. Oh, ya. Todo bien, todo bien. Bueno. No pudimos sacarle vidas, pero seguimos en pie. A ver si ahora en esta segunda tanda sí le sacamos, ¿ah? A ver. Tranquilo. Ay, ay, ay. Ok. Ya. Calma. No, pues. No seas tan asqueroso, Luigi. O sea, está bien ser asqueroso, pero tampoco tanto, hermano. Tampoco tanto, papá. ¿Ah? Ok. ¿Y acá sale o no sale? Ah, pisaste el suelito como todo un asqueroso. Eso se llama ser don asqueroso. A ver. Ah, pensé que tenía un caparazón. No, ya. ¿Sabes qué? Ay, Dios mío. Se me fue el Yoshi. Ay, mi Dios. Caeré sobre él. Vámonos, hermanito. Ay, ay, ay. Ven acá, papá. Ya, vámonos. Uh. Vamos, vamos. Seguimos en pie. Eso es lo importante, ¿ah? Ech, ech, lo importante. Ok. Podemos tragarnos a estos apestosos, ¿ah? Un caparazón sería ideal, ¿no? Para esta parte. Si me dejaran subir también sería ideal. Les digo, ya está. Uno. Ok. No pasa nada. Ya. Unos bombauris. Pudimos haber chancado ahí a los amigos. Estoy buscando como sea las vidas, si se dan cuenta. Como sea. Recuerdos de Vietnam, ¿no? Lo de buscar vidas en el desafío experto infinito. De Vietnam, realmente. Ok. Tenemos un checkpoint. Parece que el nivel es normal, ¿no? Lo cual me parece sumamente extraño, la verdad. Un nivel normal en el experto. No es algo que se vea todos los días, les diré, ¿ah? No es la norma. Debería serlo. Pero no es la norma. Es la excepción. Así que hay que aprovecharlo, ¿ah? Ok. Estamos en cuatro mil. Ay, nada, oigan. Nada. No quiere venir la bidonga, ¿ah? La bidongu. Ok. Se viene el boss, creo. Porque por algo nos han dado flor de fuego, ¿ah? Flor de fuego, kuki. A ver el Yoshiberto tragándose lo que sea. Miren, dispara los huesitos. Qué hermoso. No recordaba que disparaba huesitos, ¿ah? Es más, podría haberlos usado acá, ¿no? A ver. Pa, pa, pa. A ver. Blom. Vamos. What up. Vamos. Conseguimos la... No. No te me vayas, Yoshi. No te me sacrifique, Yoshi. Te necesitamos, hermano. Te necesitamos para la victoria. Para la victoria. Y hasta entramos por aquí. Y continuamos por allá. Tenemos una peleita de las bravas, ¿eh? Pero todo va a estar bien. Pase lo que pase, sé que todo va a estar bien. Ya. Murió el primero. Murió el segundo. Murió el tercero. Le queda un par de hits. Si no es uno, ¿ah? Ok. Murieron los tres. Y ahora nos retiramos por la puerta. Un ratito, hermano. A veces no me lo puedo tragar, ¿no? Ya está. Nos fuimos por la puerritugix. Ajá. Abrimos la otra puerritugicuqui. Ajá. Abrimos la otra puerritugicuqui. Y entramos por el inspector to beanie. Y con eso... Uy, checkpoint recién. No lo hemos completado. Eso está raro, ¿no? ¿O sí? No, todavía no parece, ¿ah? El jueguito, el nivelito quiere seguir extendiéndose. Ahí está. Había un check. Pues ya, ya. Gracias, Yoshi, por tanto servicio. Puedes ir a ahogarte tranquilo. Yo lo completo sin ti, hermano. Me hubiese gustado. ¿Ah? Completarlo contigo, Yoshi. Pero lamentablemente, pues, ¿no? Te dieron, hermano, ¿ah? Te dieron un golpecito y eso no estuvo tan bien. Ok. Nos vamos al nivel 24. Ahora el 24. Let's go. That's so nice. Ok. Tenemos un nivel del Japón. El anterior nivel del Japón estuvo goody. Estuvo bueno. Así que esperemos que este también lo esté, ¿no? A ver. Ok. No parece un mal nivel, ¿ah? Al menos el comienzo está sólido, ¿ah? Está ahí. Ajá. Podemos seguir por ahí. Ok. Hay que entrar, creo, ¿ah? Sí, sí, sí. Es como un laberinto. ¿Cuánto demoró en pasarse? 42 segundos. No está tan largo, ¿ah? No está tan largo como parecería, ¿eh? A ver. Podemos usar a este... Mecha Koopa, ¿no? Bueno, ya no. Pero lo pude haber utilizado, ¿ah? Para aniquilar a Demons. Vamos por acá. Ok. Tenemos tres de estos. Uf. Mala mía. Pésima mía. Pésima jugada de mi parte, ¿ah? Lo que he debido hacer era retroceder ahí. Y luego agarrar un hito, ¿no? Y con ese un hito, pues, simplemente usarlo para aniquilar a sus hermanos. Esa era la solución. Lástima que no se pudo, Pesuñines. Lástima que no se pudo. La, 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 la. Lástima que no se pudo. Ya, eso es lo que quería hacer. Ahora que lo tenemos a él, Pesuñuelos, podemos usarlo como un arma letal, les digo, ¿ah? Miren. Me olvidé que despertaba, me olvidé que despertaba, me olvidé que despertaba, me olvidé que despertaba. Y ahora sí. Ahora sí no me vas a despertar, hermano, ¿ah? Si te quieres despertar. Ahí, despiértate ahí, papá. Ahí, bien despiertito, te quiero ahí, ¿ya? Ok, ahora, pues, los quiero ver. ¡Mueran! Asquerosos. ¡Ah, por Dios, escapa! ¡Qué mal estoy jugando, qué mal estoy jugando! ¡Estoy jugando muy mal! ¡Estoy jugando muy mal! ¡Oigan! ¡Estoy jugando muy mal! ¡Oigan! ¿No hay hongos acá o algo? Uno pensaría que de repente, ¿no? Le habrían escondido una maravilla a ese uno. Y ese uno soy yo, pero no. No han escondido eso, Pesuñuelos, ¿ah? Vamos a... A continuar nomás. No hay de... Vamos a ver... ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal? ¿Qué tal tal nos va? ¡Ah! Despierta. Despiertan rápido estos asquerosos, ¿no? Ya, suavecito nomás, ¿ah? Ya. Trío de bichos muertos. No pasó nada. Tienen un largo alcance esos apestosos, ¿ah? No sé qué estoy haciendo. Qué mal estoy jugando, por Dios. No sé qué tengo. Pido perdón, ¿ah? No está tan difícil tampoco. De verdad que no está tan complicado. Y esa es la realidad, ¿ah? Esa es la realidad. El fondo del asunto, el kit de la cuestión. Pero aún así, eh... Meto la pata. Una y otra vez. Meto la patita, meto, meto... Y lo han pasado en 40 segundos. Lo que quiere decir que alguien simplemente se va corriendo. No le importa nada. Básicamente, lo speedranea. Lo puedo intentar, a ver. Eso era... Simplemente había que pasar corriendo. Ahí, ahí, ahí. Ok, no creo que sea por ahí, ¿ah? Yo no creo... Que sea por ahí. Supongo que es por acá, ¿no? No creo que me vaya a solóquear. Ok. Ok, seguimos en pie, ¿ah? Sorprendentemente... No es un mal nivel, ¿eh? ¡Ay, los yoshis! ¿No ganamos bidongas? Podríamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué lindo! Rara vez, por no decir casi nunca, te dejan realmente vidas en los niveles de castillo, ¿ah? Eso se aprecia. Eso es algo que yo aprecio, pesuñines, ¿ah? Esto es algo que yo... ¡Blim! Le dejo mi like, ¿ah? Mi pulgarcito arriba. Claro, pues. Hay que reconocer, ¿ah? Hay que reconocer cuando el creador del nivel se ha portado bien. Como es el caso, ¿no? Como es el caso. Ok. Nos vamos al 24, al 24. That's a go. That's so nice. Ok. Nivel del Japón. Tenemos ahí a un compita, ¿no? Un compuki. Y vámonos. Hup, drup. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué cosa es esta? ¿Ah? ¿Jueguito? Ponte serio, jueguito, ¿ah? Ay, ay, ay. Ok. No parece un mal nivel. Ay. Me asusté. Me asusté, me asusté. Me asusté. Me asusté, me asusté. Ay, 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 ay. Me asusté con la barra de fuego, ¿ah? Ese salto es asqueroso. Es más, es muy sucio ese salto, ¿ah? Aunque sea unas monedas que te guíen, ¿no? Lo mínimo que uno esperaría. Lo mínimo que uno pediría, ¿ah? Pero bueno. No tienen, pues, acá, ¿no? Ganas de darnos una alegría. Qué fea esa parte, ¿ah? Porque ¿saben qué pasa? Depende de la posición en la que se encuentre el fuego. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Que depende, pues, de la posición del fuego. Entonces, si el fuego no se le apetece estar en buena posición en la partida, en la run. Eh, GG. GG well played. No hay mucho, por no decir nada, que podamos hacer, ¿ah? Ni siquiera hay chance como de esquivarlo. A menos que... Ah, creo que por ahí, pues. Pero es que ni siquiera. Ahí, por ejemplo, si me quedaba paradito en la parte de adelante, podía escapar. Voy a intentar eso, ¿ya? Voy a, eh, intentar quedarme paradito en la parte de adelante del carrito de... ¡Oh! Qué asco de nivel, ¿ah? Qué desagradable, de verdad, el nivel. ¿Cuánto dura esta basura? Ya comienza a sacarme de quicio. ¿Cuánto dura esta porquería? Quiero saber. ¡Dos minutos! Así no, hermano. Una vida más. No debería gastar más vidas en esta basura, la verdad. No debería yo gastar más vidas en esta porquería. Y asaltos de fe, asquerosidades, suerte, ¿no? Cosas que no deben, pues, suceder en este jueguito, ¿ah? Cosas que no deberían de suceder. Ya me quedo adelante, ¿ya? A ver si tengo suerte. No, no tuve suerte esta vez. No, ya saben qué. A tu casa, asquerosidad. A tu casa, porquería. Saltar nivel. Que para eso esté el botón de skip. No hay que tenerle miedo al botón de skip. Ay, no. Un nivel de Corea. Corea del Sur. Dios mío. A ver qué sale ahora. A ver qué sale ahora. Encima es de 3D World. Oh, la, la. Qué genial. Eso es como un bug. Es como un glitch. Oh, la, la. Qué genial esto, ¿ah? Ok. Es un salto re preciso. Es como un bug. Como un glitch. Pero esos niveles me gustan porque... Te hacen aprender técnicas nuevas, ¿no? Cuando funcionan. Por cierto, hay que decirlo, ¿eh? ¿Y ahora qué? GG. Oh, bueno. Al menos podemos medio que hechiciarlo, ¿no? Solo que ese salto está... A ver. No. Ok. Ok. Ya. Perfecto. Llegaste. Ok. Ok. Ay, no. Ay, no. 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 Sí tiene que ser preciso. Tiene que ser con la técnica esa demon. Que no sé cómo hacerla, la verdad. Me salió la primera vez, pero nada más, ¿ah? Solo la primera vez me salió. No, ya. GG. Otro nivel, por favor. No estoy al nivel de este nivel. No estoy al nivel de este nivel. Vamos a ver qué toca. Nada más japonés, por favor. Ay, Dios mío. ¿Otro japo? Rompecabezas encima. Por Dios. Por Dios. A ver, ¿qué es esto? ¿Es speedrun? ¿Es rompecabezas? ¿Qué es, hermano? ¿Qué nos vas a presentar, mi queridísimo japo troll? Ay, no. Ay, los de memoria. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Los veo todos iguales. Ah, hay una moneda. En este no hay moneda. Ese es el distinto, ok. Ese es el distinto, ¿ah? No te dicen, ¿no? Hay algunos que puedes chisear. Ah, espérense. A veces los comentarios ayudan, ¿ah? No, nadie ha comentado. Nadie ha comentado. A veces te ponen, pues, por acá, papá. Por acá. Muñecón. Por acá, mi guín. ¿Por qué? Pregunta seria. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué poner sofloqueo, ah? ¿Por qué? Digo yo, ¿no? Vamos a escapar. Ni siquiera vale la pena gastar una vida en ese tipo de sofloqueos. Último castillo. De Tony Pro XD. Es el último castillo. A ver. Son 100 segundos, nada más. Uy, sube la lava. Qué genial. Parece bien hecho, ¿ah? Ay, Dios mío. Ahí está el final. Ok. No voy a sacar vidas. Eso sí les voy a decir, ¿ah? Acá vidas no hay, ¿no? Acá vidas no hay. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tocó. Dame mi flor. Ay, Dios. Quiero conseguir la... Ay, sube la lava. Bueno. Sube hasta cierto. Ay, ay, ay. Sube hasta cierto. Wow. Dame, 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 dame. ¡Dame! ¡Ah! ¡Por Dios! Ya vamos a matar al Bowser Jr. Vamos a matar al Jr. Al Jr. Dar Jr. ¿Ya? Vamos a matar al Inspector Jr. Por favor. ¡Ay! Oh, por Dios. Voy a perder todas las vidas acá. Acá se acaba el desafío, ¿ah? Recuerdos de Vietnam. Otro desafío perdido, pesuñines. Tengo que pasar esta porquería. No puede ser que me gane este nivel. No puede ser. Ah, me pica la nariz. Por Dios. Ya. La, 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 la. Venga, venga, venga. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Es patrolearte la capa, ¿ah? La capa está ahí patrolearte. Ya me di cuenta, ya. Ya me di cuenta. No la puedes agarrar. No la puedes agarrar, pesuñines. No, 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 no. No es una opción, ¿ah? A ver. ¡Vamos! Si era una opción. Ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos a pasar esta basura, ¿ya? Me voy. Me voy ya a su casa. No hay vidas, ¿no? Qué desgracia que no hayan vidas, ¿ah? Qué desgracia que no hayan vidas, oigan, ¿ah? Una pena, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No vidas. Me quedan tres, pesuñines. ¡Tres! Y empezamos con... Dieciséis, creo, el video, ¿no? De dieciséis a tres miserables y apestosas vidas. ¡Qué duro! Tenemos nuestro récord de veinticinco. ¿Alguna vez tuvimos trece mil quinientos veinte niveles? Mecánique de la grote de Agamandep. Ok. A ver. ¿Qué onda con... Con esto? Ok. Ya, interesante. Qué bonito. Se va cambiando. Oh, eso está bueno, ¿ah? Eso está bonito, ¿ah? Está creativo, ¿eh? Está creativo, el malandro. Hay un zoo. ¡Ah! Vete, 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 vete. No lo descubras, papá. No lo descubras. Ok. Estamos de acá. Pero ¿por qué? ¿No? Me caniqué de la gote. ¿Por qué, hermanito? Me quedan dos vidas, pesuñines. Yo creo que ese es otro desafío experto que vamos a perder, ¿ah? Lamento informarlo. De repente nos recuperamos, pero con dos vidas está complicado también. Hay que ser... Hay que ser honestos. Honestidad ante todo. Con dos vidas está complejo. A ver si venimos por acá. El mecanique de grote. Ok, sí podemos, ¿ah? Ok. A ver. Voy a entrar por acá para que dé la vuelta. Aunque deberíamos de ver... Ay, la puerta estaba en lo otro. Se volvió troll de la nada. Así de un momento a otro. Tengo ganas de... Mi buena idea de nivel que cambia, ¿no? De gravedad. Volverlo troll. Me dieron ganas, dijo el creador. Me han dado ganitas. Así dijo y bueno, pues. Lo hizo, ¿no? Lo hizo. Y ahora estamos en serios. Ay. En serios. Ay. Apuros, ¿ah? Una sola vida, pesuñines. Una sola vida. Y esto, San, se acabó. No hay más, ¿ah? Ok. Entramos por aquí, por la puertuquicuqui. Supuestamente esa es la meta. Damos la vuelta. Y logramos la meta. Ok, bueno. Lástima que ni vidas nos dio, ¿no? Ni tuvo la decencia de darnos siquiera una vidita por el troleo. Siquiera una vidita por el troleo. Ah, pero nada. No hubo nuevo récord. No me sorprende que nadie más haya jugado eso, la verdad. Comenzó bien. Una buena idea al inicio. Lástima que la ejecución de tamaña idea se fue por el drenaje. Undertale. Ok. A ver. Déjame adivinar. ¿Pelea con Sans? Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Esto no tiene nada de Undertale. Esto no tiene nada de Undertale. Está bonito. Estos niveles me gustan. Estos niveles plataformeros que ponen a prueba tus habilidades plataformeras son lo mío, pezunines. Vamos a intentarlo otra vez, ¿les parece? Vamos a intentarlo otra vez, porque ese sí me ha gustado. Ese sí vale la pena. Y perdimos el desafío. No se preocupe. Teníamos 25 niveles. No es nada. Podemos volver a intentarlo otra vez. 5% de completion rate. Está bajo. Tampoco está tan bajo, pero sí está bajito. Vamos a ver con Luigi Berto. Luigi Berto es un experto en estos niveles. Ahí va. Ahí va. Ahí va el Luigi Sin. Claro que sí. Ok. Ya estábamos a nadita. A naranjita One Dogs. Casi me muero ahí. Ok. Perfecto. ¡Qué bonito! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Buen nivel! ¡Buen nivel! Esos son los niveles que cuentan, pezunines. ¡Esos son los niveles que nos hacen sonreír, ah! ¡Sonreír! Ok. Nivel chupe-chuperrado. Muy bien. No sacamos récord, pero bueno. No es que estemos buscando el récord tampoco, ¿verdad? Nueva partida. ¿Por qué no digo yo? Mario emprende. Bueno, en este caso Luigi emprende un largo viaje. ¿Alguna vez pensamos que aquel viaje sería interminable, no? Que nunca perderíamos el récord, pero todo tiene su final. Como dice la canción, nada dura para siempre. Llega a la meta tras eliminar 28 ratoncitos. A ver. Ok. Se han esforzado, parece. No parece un mal nivel. Hay una llave ahí arriba. ¿Qué hay acá? Ok. El gato, el genaro gatuzo. Lo necesitamos para eliminar a los ratoncitos, ¿verdad? Ok. Ok. Ahí vamos. Clavadito ahí. Nos faltan solo dos ratones. Y hay que recolectar todas las monedas rojas, ¿verdad? Bájate, bájate, compa. Trepa, 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 trepa. Ya está. Creo que lo pasé, ¿ah? Creo, no sé. ¿Pero dónde está la salida? La habíamos visto, la puertita del comienzo, ¿ah? Ahí es donde quiere que vayamos el nivelito, ¿ah? Ay. Pensé que me había muerto, Pesuñines. Por un momento lo pensé. Lo que hay que hacer es mega voltereta para que nos dé. Ok. A menos que sea por acá. Ahora sí. Ahora sí nos da. Claro, pues, Luigi, Luigi, Luigi. Yo soy Luigi. Vamos. Entra por ahí, hermano. Mamma mía. Ven acá, bling. Pesuñe, Churisama, ¿eh? Y nos llevamos... Oh, hay que correr hasta el inicio. Espérense. No voy a llegar ni a hablar. No voy a llegar. Hay que correr hasta el inicio. Está bien planteado el nivel, ¿ah? Voy a esperar a que esto se recargue, ¿ah? Y ahora sí. Ahora sí, ¿ah? Hay que correr como unos desquisitos. Aunque no. ¿Para qué correr si me lo puedo llevar? ¿Acaso estoy loco? ¿Acaso no sé pensar? ¿Ah? ¿No sé pensar por mi cuenta, Luigi? Podemos hacer esta jugada, hermano. La jugada mucho más inteligente, papá. Vamos tranquilitos, ¿ya? Vamos relajaditos, ¿sí? Ok. Ya, ya, ya. Acá. Blin Blom. Ya está. Qué bonito. ¡Victoria! Para Luigi. Ya está. Claro que sí. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Pero ya saben, si quieren ver más de Mario Maker 2, más del desafío experto infinito por aquí por el canal, ya saben qué hacer. Lo único que tienen que hacer es apoyar. Si ustedes apoyan con sus pulgarcitos arriba y con sus comentarios, seguiremos dándole. Por ahora yo me despido, no sin antes mandar los tres saluditos del video. Hoy el primer saludo para Michan GD, que nos recomienda subir a Fio al nivel máximo del juego de Metal Slug. Lo tendré muy en cuenta, crack. Les un saludo para Diego Cario, que nos pide jugar más capítulos de Minecraft Story Mode. Ya se vienen, tú no te preocupes, crack. Y el último saludo va para Lemmy Koopa, que nos pregunta para cuándo me hago en Switch. Muy pronto, noticias sobre eso, crackzote. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, amados y magas. Si les quiere muchísimo, cuídense. Hasta la próxima. Chausito, oigan.